¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida, gente, y estamos aquí en Overwatch 2, gente, hoy vamos a hacer otra partida rápida. Tengo ganas, no sé, de qué personaje coger, sinceramente, pero creo que vamos a ver si me sale una partida decentemente con Cassidy. Y últimamente estoy cogiendo a Ashe y a Cassidy cuando estoy cogiendo problemas, digamos, con otros agentes que no funciona, que no funciona en la partida. No significa que no funcione en el juego, no, no, sí que funciona, pero lo estoy cogiendo, así que, y además me gusta este skin de Cassidy Invisible, de hecho, creo que es la única que tengo nueva, que es la del pase de batalla de esta tercera temporada, gente. Yo estuve, de hecho, compré el pase, este pase, el anterior no lo compré, pero sí que podí, sí que logré conseguir a nuestra querida Kiriko, que de hecho, Kiriko es uno de los, de los de apoyo que más me encantan. Y nada, gente, vamos a ver qué tal, vamos, mira, mira. Ahí, gracias, quería, vale, vale, vale. Nunca mejor dicho. Uy, aquí había alguien. A ver, no sé qué ha sido, pero vamos por aquí. Vamos a salir por aquí. Ahí, ahí hemos dado. Chis, un segundito. Necesito entrar. Ah, vale, 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 gracias. Vale. Vale. ¡Hala! Me la he comido con patatas fritas. Vale, venimos aquí. Oye, ¿quieres dejar de moverte? No te muevas. No, mierda. Ah, se ha movido demasiado. Es un Genji, ¿qué quiero que os diga, gente? No he dado ni una, eh. Ni una he dado. Bueno, sí que he dado un poco, pero he dado tiros sueltos. Sí que he dado, pero no para matar a la gente. ¡Mucha, mucha, mucha, mucha gente! ¡Socorrito, socorrito, socorrito! ¡No dais, socorrito! ¡Socorrito, socorrito! ¡Socorro, gente! ¡Socorro, gente! Vale. Ahí estamos. No. Le he tirado mal, pero bueno, da igual. Vale, vale, vale. Quita, 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 quita. Ahí estamos. ¡Ah! Bueno, gente, avanzar, avanzar. Por favor, avanzar. Que solamente es una. Que me he cargado a... ¿A tres? ¿Es ahí o tres? Sí, a tres. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué! ¡Qué cosa, gente! ¡Venga, venga, venga, venga! Avanzamos, avanzamos. No separarse del camión, que esto es lo crítico. En cuanto logremos esto, lo demás es... A ver, ¿dónde está? Vale, estoy fallándolas. ¿Por qué estoy fallándolas? Ahora. ¡Ay! ¿What? ¿Quién me ha matado? ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Ah! ¡Nos hemos matado mutuamente! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Nos hemos matado mutuamente. Me vale. Si es así, ni para ti ni para mí. Pero, mi gente, adelante. Vale. Vale. No. Vale. La lleva. Bastante bien. Pero, claro, está... Quiero quitar esto de aquí. Vale. Ahí. Ok. Una menos. No. Vale. Pues ahí te quedas. Acá. Vale. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. No. No. No molesto. Tira para adelante. Que tire el camión para adelante. Es que ni me molesto. ¿Veis? Ni me molesto. Directamente. Tira. Ahí. Si se asoma, sí. Pero como no se asoma... ¡No! ¡Cachis! No puedo. No puedo tanto. Los dos. Con la mi gente. No puedo más. Pero encima los dos rápidos. Es que... Más que he podido evitar el primero. Ahí aún... Siendo herida. Bueno, no pasa nada. Cassidy... Me gusta mucho. Vamos por aquí, gente. Así nos recuperamos un poquito. Epa, 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 epa. Bueno, la hemos herido, gente. Hemos herido. No sé si hemos herido a los tres. Bueno, a los dos, perdón. No. Hemos herido a... Al otro. Nos ha matado... Zeniatra, pero hemos dado al otro. No puede ser, gente. ¡No puede ser! Es que... ¡Ah! Es que no sé por qué mi equipo... A ver, están jugando bien, ¿vale? Los del equipo contrario. Pero es que... Quiero jugar con Cassidy. Me apetece jugar con Cassidy. Ahí, uno menos. Vale. Ahí. Venga, tira para adelante. Me voy, me voy. Adiós. Adiós, 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 adiós. Venimos por aquí. A ver si podemos hacer la 13K12. ¡Ay! Se acaba el tiempo. Vale. Me muevo. Hemos dado. Es que son... ¡Ah! No me ha dejado moverlo bien. Bueno, ocho. No está mal, gente. Para no poder haber salido de ahí directamente. ¿Quién es el...? Vale. A ver... Este lo ha hecho bien. Y este también. Y vamos a salir de aquí, gente. Vamos a hacer otra partida. Porque ha sido muy poquito. Además, como son rápidas, las rápidas no duran tanto tiempo. Vamos a ver qué tal la siguiente partida. Quiero jugarlas con Cassidy. Ok. Ya estamos por aquí, gente. Ya estamos en partida. La torre Liyan. A ver. Sigo queriendo jugar con Cassidy. A ver... Este no debería de irnos mal. Al día. Para... Tata... Ya sé en qué andas últimamente. Dos balas, entonces. ¿Y cuál es el problema? A ver... Titi, tit, 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 tit... ¡Uy! A ver qué tal. Si no veo, no disparo. Lo siento. Necesito ver. Vale. Aquí no hay nadie todavía. Vale. Eh, no he dado ni una. Se me ha caído. ¿En serio? ¿En serio se han ido las dos? Gente, ¿eso qué ha pasado? ¿Un troll? Por favor, no me digas que tienen un troll en la partida. Sería lo peor. Que tuvieran un troll. Ahí estamos. Le hemos dado, gente. Se ha retirado, pero le hemos dado. Por si al caso viene alguno por aquí. Estoy escuchando. Vale. Estoy escuchando, gente. La gente. La gente por aquí. No, 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 no. Por aquí. Por aquí. Vamos. Vamos. Que vienen. Ahí. Ok. Por aquí. Bueno, mientras... Viene, mire, mire, mire. Viene uno por ahí. Vale. Ahí. Vale. Socorrito. Socorrito. No puedo. No puedo. Ahí. No sé a quién se lo he puesto. Dios, 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 Dios. Es que no puedo. Ya más que he hecho. Una partida. Bueno, una partida. Una. Es que están todos aquí. Call. Yo creo... Gente, casi es como se llama call o como es. Porque dice mucho venga call. Vale. ¿Por qué me he quedado atrapada? ¿What? A ver, ¿con qué me he... Creo que se ha coletado la pared. Bueno, hemos matado al otro. Ay, me he quedado atrapada contra la pared. Venga, hombre. Que tenemos ahí la disputa. Que está la bola. La bola es buena. Mira, 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 mira. Vamos bien. ¿Para qué hay alguien? Sí. Esa no te la quitas. Ok. A veros. Para adentro. El que venga le disparo con mi ulti. All in. La sombra. Ha cogido todas. Vamos a ver. Vamos a asomarnos por aquí. Ahí está. Creo que ha sido Farah. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros también estábamos apuntándole. 1-0. Me encanta. Venga, vamos a ver. El siguiente. A ver, la otra me había salido mejor, pero aquí nos hemos asegurado de que no entrara así nadie. A ver, gente. No significa todo disparar. Es también ayudar a los compañeros. En este caso. En este caso no hemos hecho ninguna asistencia, pero bueno. La anterior nos ha salido, aunque hemos perdido. Hemos hecho 8 solamente. Y aquí hemos aguantado bastante. Vale, tiramos. Vamos para allá. Apúntalo en mi cuenta. Me gustan mucho las frases de Cassidy. A ver, vamos a venir por aquí. What the fuck? Si no veo, no puedo tirarle la granada. Vamos a tirar la granada. ¡Epa! Vale, me tira para adelante en vez de para atrás. No, he fallado. Me cachis. He fallado. Aunque le... ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorro! Vale. Madre mía. Espérate, me voy a curar un poquito. Y así se las quito. Vale. Justo lo que me recetó el médico, gente. ¿No lo sabíais? Pues ya lo sabéis. Vale, tiramos para atrás. Lo he dicho, aunque... Estoy escuchando. Hay un enemigo por aquí. Hay un enemigo por aquí. Míralo, míralo. Míralo. Míralo si no me he equivocado. Ahí está. Vale. No. Ahí estamos. Me encanta. No me la hackees. Me cago en todo. Ahora estoy yo a 55. No me puedo recuperar. Me cachis. Míralo por aquí. Vale. Dios. Pero si estaba ahí la... Ay, que ha matado la Mercy. Y no puede ser si estaba ahí la Mercy. Bueno, mi Mercy. De mi equipo. Vale, venga. Va, seis. Gente, ya estamos ya... No, otra vez. De verdad. Nos hemos quedado un 60%. Vale. Venga, mi ulti. Espérate. Ok. Vale. Si la veo. Vale. Epa, 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 epa. Necesito entrar, gente. Necesito entrar. Ay, mierda. La he matado sin querer. Cachis. Dios. De verdad, eh. Qué, qué, qué estrés. Qué estrés. Qué estrés, por Dios. Que estrés Que estrés Vale, le hemos dado crítico Uy, esta Que estrés perdió, voy yo Mira esta Ahí estamos Otro, va Vale, lo tenemos Ok, mírala, mírala Mírala No, mierda Bueno, yo me Si tú te quieres divertir, a mí me da igual Vale Dios, socorro Socorrito, socorrito Venga, yo estoy en nuestro equipo, gente Ahí está Ahí Venga, muchas gracias No, Mercy ¿Qué te ha pasado? Ah, sí Ah, me ha resucitado GG La Mercy se lo merece Se lo merece, gente Vale El ratoncito Y la Mercy Se lo merece Lo ha hecho muy bien la Mercy Y la Farah también La verdad Que muy buena Buena partida Es la de mi equipo Sí, es la de mi equipo Lo han hecho muy bien Ha hecho muy bien mi equipo Hemos hecho buena piña Bueno, pues, gente Primero ¿Eh? No, primera victoria diaria No, que yo llevo grabado Tres vídeos ya Vale A ver qué tal Que nos toca Vale Ok El llaverito este Y esto Vale Estamos a punto ya De conseguir al Akiriko Tengo unas ganas De conseguir su Su skin Que no lo sabe nadie Bueno, gente Vamos a dejar el juego por aquí Y bueno, el vídeo por aquí Me dejó Dicho Vale Tenemos aquí una Que le pondré Este Lo más seguro Que lo ponga En Sword Así que Gente, me despido de todos vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Y Chao Chao